Muchos son los niños y jóvenes estudiantes que con esto del boleto educativo han encontrado una solución para el tema de los viajes y una ayuda importante. Pero el tema este año está un tanto complicado. ¿Por qué? Porque no hay todavía directivas claras. Nos llegamos hasta aquí, hasta la terminal de ómnibus de Villa del Rosario y estuvimos dialogando con la gente de las ventanillas de El Porvenir y el Expreso Villa del Rosario, que nos informaron que sí, aquí se están recibiendo las solicitudes para el boleto educativo en el horario de 8.30 a 18 horas. Pero hay ciertas modificaciones y ciertos cambios que se van dando sobre la marcha, por lo que nos dijeron que por el momento preferían no dar declaraciones hasta no tener algo en concreto. Lo que sí hay en concreto es que se reciben las solicitudes para el boleto educativo en el horario de 8.30 a 18 horas. Y que ha habido ciertas modificaciones como por ejemplo el horario. Este año es mucho más estricto con el horario de los viajes que son a dos horas antes de la entrada a clases y dos horas después. Esto ha generado ciertos inconvenientes para aquellos estudiantes que tienen contraturno y todos aquellos que tienen que hacer actividades en otro horario que no sea el de la institución escolar que está cursando. Nosotros seguiremos muy de cerca para saber cómo se soluciona todo esto y en definitiva para darle una respuesta a todos aquellos jóvenes estudiantes que utilizan y necesitan mucho el boleto educativo. Por el momento sí se están recibiendo las solicitudes, repito, en el horario de 8.30 a 18 horas aquí en las boleterías de El Porvenir y el Espreso Villa del Rosario. Seguiremos por supuesto el tema este porque le interesa a muchos estudiantes en nuestra ciudad.